Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, pues fue publicado el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial. Esta es una de las mediciones más importantes a nivel mundial de la competitividad de los países y Colombia no se quedó atrás. Encontramos que en 45 de los 51 indicadores de la encuesta Colombia mejora este año. Esto quiere decir que según los empresarios ha habido mejoras en competitividad a lo largo de muchas dimensiones. Así es, y fueron los mismos empresarios quienes aportaron a este logro del país, resaltándose competencias como infraestructura, dinamismo de los negocios y las capacidades para la innovación, entre otros. El informe propone una visión de corto, mediano y largo plazo con unas reformas importantes para consolidar una reactivación sostenible e incluyente. Esta visión coincide con la visión del gobierno y la política de reactivación. En esta medición, la capacidad de reacción y la innovación de los empresarios colombianos fueron protagonistas y más por este tiempo de pandemia. Y aunque hubo fallas en los pilares del mercado laboral, desde el Departamento Nacional de Planeación se informó que ya está en elaboración un plan para mejorar el empleo en el país. Desde Bogotá les informó Paula Osorio. Él tiene que mejorar el empleo en el país.